Música Sumen del partido en la voz de Vicente Cisneros Goleada, una goleada que se consuma de esta manera Pase largo de 10, que hizo también un muy buen partido Va a la disputa, Vega con Infante Reclama a San Martín que hay una falta, yo creo que fue una fricción de los dos Cae el lateral izquierdo y en tiro en una Define cruzado en un balón largo Saca Petróleo, el elenco de Universidad Técnica de Gajamarca San Martín gustaba más en zona de gestación Oliva lanzaba bien Este es el gol del empate Hasta ahí creo que jugaba mejor San Martín El taco de Tuesta, primero es Verón, después es Tuesta en este taco Gran taco para el gol de Rojas en una Y uno decía, juega bien San Martín con la pelota Pero tiene dificultades cuando el rival le juega largo Y al final, esto va a permitir Por ejemplo, esta creo que es la jugada clave del encuentro Está de partido 1 a 1, cambio de frente de 10 para Trujillo Pierde un balón a Arroyo en ataque Y terminamos viendo a Gentile en el duelo individual En la pared con Trujillo, 2 contra 2 Igualdad numérica por el lado izquierdo Y este es el autogol de Roque Después de esto, después de este gol Que es el autogol en propia puerta de Roque Ya se degenera el partido a favor de la Universidad Técnica de Gajamarca Que con espacios, acá se quedan dormidos Gentile hace lo que le da la gana El gol de Peraza, en una jugada que Gentile aprovecha un balón detenido Le miran el número Peraza la pone en una Y ya llega un desorden colectivo en San Martín Habían cambiado a González Viene este contraataque García entra con este pase gol Se presenta a García Un Gentile que ya se divierte Le hace un gol de sombrero a Solís Y Gentile, que está marcando una gran diferencia En esta recta final del torneo de clausura Con su movilidad Con su gambeta Con su desequilibrio Anota el cuarto gol Y ya esto iba a ser un gol de la mitad de la cancha Este iba a ser un gol de la mitad de la cancha Solís la va a tirar contra el travesaño Había un grado de dificultad En ese gol que iba a hacer García Y termina la Kaki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!